¿Qué tal? Buen día. Sí, afortunadamente se llegó a un acuerdo en la paritaria salarial entre ambas partes, los gremios actuantes y el Poder Ejecutivo, y eso garantiza que a partir de este viernes a las 14 horas se da por inicio la temporada con servicio de guardavidas en las playas habilitadas, las cinco playas del río y las siete playas del mar. Las playas del río, el puesto uno es Barco Hundido, el puesto dos Casano Marelo, la playa tres es Ministerio, cuatro es Muelle y la quinta es Eneturismo. Y en el mar, la playa uno es Cailoto, que es a la izquierda del ingreso de donde se hacen las actividades de viento, en ese sector.